Hola amigos de La Taberna Geek, estamos una vez más con ustedes ahora desde la distancia con este podcast que se complementa con video en YouTube, que ustedes puedan pasar un momento de entretenimiento junto a nosotros platicando de las cosas que más nos molan. Un saludo a todos, ya por fin verlos, aunque sea así por cámara. Qué raro es verlos y no tocarlos, amigos. Así rapidito, antes de entrar en calor con las notas que traemos. Papel higiénico no tengo, pero chelas, no es lo mismo, la verdad. Pero sí, es interesante cómo se está viendo ese fenómeno social. Que por ahí hay estudios que dicen que las personas que hacen home office normalmente trabajan más horas de las que trabajarían. Vamos a divagar. No sé si lo hagan bajo efectos de alguna sustancia psicotrópica, probablemente sí. Estamos acostumbrados a ver a Apple y a Google como dos grandes competencias. Esta aplicación, todo esto para teléfonos móviles, fue avisarte que has estado en contacto con personas que tienen o que dieron positivo al COVID-19. Con los pros y contras, ¿no? Porque... No, además, digo, hay mucha gente que no cree, pues. ¿De dónde salió ese virus? Ah, porque cómo nos gusta sentir que somos superiores moralmente. Exactamente. Nos encanta. Hasta ayer que me fui a dormir, en México, ser pendejo o irresponsable no es ilegal, ¿no? Tiene una acotación rápida. Hay un montón de millonarios que han salido, han sido millonarios por las crisis que se han vivido. Otras aplicaciones que el gobierno chino está queriendo implementar. Una de las cosas que están proponiendo, bueno, es acceder a una especie de network, pero entre los dispositivos. Puede ser muy susceptible a la censura y al posible control gubernamental sobre los contenidos que postea la gente, ¿no? Si no están viendo Westworld, vean ahorita. Y algo que plantea es esta máquina que controla todas las redes. Incluso llega a controlar ahora a los humanos. Pero, bueno, de todos modos, hay películas que mucha gente quería ver, como La Mujer Maravilla. 007. Mulan, 007. Había ahí un conflicto con el estreno de Wonder Woman porque se les hizo la propuesta de que, pues, no la estrenaran en cine. ¿Y quién es Edgar Wright? ¿Qué le ha aportado a la cinemagora del Mundial? Oye, ¿y sabes qué? A mí esta película de Dune, por un lado... Te da ansiedad, Perrin. Te da ansiedad. ¿Sabes por qué, Arturo? ¿Por qué, Perrin? Porque se estrena el 13 de diciembre, pero no hemos visto tráiler, no hemos visto póster oficial, no hemos visto imágenes del rodaje, no hemos... Nada más tenemos la certeza que se estrena este año. Porque se están callando, no, no más. Por un lado, esto es a lo que nos va a obligar a repensar las cosas y ya abrir las puertas a otro tipo de entretenimiento. Y dije, ah, cabrón, mira, ¿qué les cuesta? La película se llama Incident in a Ghost Land. Salió en el 2018. Yo no la tenía ni siquiera, por aquí me pasaba. Los que conocen más de cine de terror seguramente sí la tienen bien ubicada. Yo quiero decir rápidamente nada más que vi la de poco ortodoxa, un ortodoxo en Netflix, el lado oscuro o el lado opresivo de una religión como es el judaísmo, ¿no? El Perrin no la ha visto completa, nada más no importa cómo le entra. Nomás de la mitad para atrás. Es lo que yo... Eso se traduce al tuvieron la oportunidad de hacerlo más perturbador y se quedaron a medias tintas y por eso me sentí así. Y luego entonces yo te preguntaría, pues entonces, ¿qué esperabas, Perrin? Y el guión estaba hecho originalmente para hacerlo en una obra de teatro y se nota. Pero cuando estuve viendo El Hoyo, pues es algo que no tiene que ver directamente con la película, o vamos, no tendría que importar para el momento de apreciarla. Y estaba pasando el programa de Desenlatados con Daniela Mitchell y justamente pasaron ese corto. Se llama Next Floor como siguiente piso. Netflix es una plataforma que está haciendo muchas producciones, pero lo que a mi juicio es más positivo es que no tiene tantos miedos para abordar ciertos temas o tomar ciertos riesgos como sí lo hacen los estudios multimillonarios de Hollywood. Te lo prometo que te va a gustar. Primero lo primero. Oye, y antes de irnos, no podemos dejar de mencionar que falleció Gus Rodríguez, hermano. El pionero del periodismo. Güey, del Club Nintendo. El Club Nintendo, así es. No mames, que el Club Nintendo se murió, güey. Se murió el batillo, güey. Bueno, habiendo dicho esto, nos despedimos todos aquí en La Taberna Geek por este episodio y nos vemos en el que sigue.